Imagina por un momento a tu personaje favorito de cualquier historia. Puede ser de una película, de una serie, de un libro, un anime, un cómic. Piénsalo por un instante. Ahora imagínate poder interpretar a ese personaje. Poder tomar sus decisiones, saber para dónde va su historia y que de ti dependa únicamente lo que va a pasar en todo el contexto de lo que se está contando. De eso tratan los juegos de rol. En la Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café o un té y disfruta de una nueva Charla con el Máster. Hola, yo soy Camilo el Máster, el creador de la Casa del Rol y la comunidad Rol en Casa. Esto de Charla con el Máster es un espacio en el que podemos hablar de narrativa a los juegos de rol. La idea es que sea una guía para narradores, para jugadores e incluso para aquellas personas que quieren dedicarse a la escritura creativa. Me baso mucho en mi experiencia personal para poderte traer este contenido. Este capítulo particularmente viene por el feedback de los primeros capítulos que ya están disponibles para todos. En esos primeros pues claramente habían cosas que mejorar respecto a la parte técnica y a la parte narrativa, pero en general parece que va por buen camino. Pero algunas personas me llegaron con esta pregunta clara, que son los juegos de rol. Y vale la pena darnos un pasito atrás y empezar a hablar de ello. Así que si ya tienes experiencia y conoces de pronto esta historia, puedes pasarte al siguiente capítulo. Pero no olvides guardarlo para que lo compartas con aquellas personas que aún no lo saben, o si de pronto ya estás cansado o cansada de repetir una y otra vez esta misma historia. Intentaré definir un poco qué son los juegos de rol. Algunas personas les gusta asociarlo al teatro y decir que es interpretar un personaje sin un libreto real, sino que vas improvisando la historia y que hay un narrador que va guiando todo lo que pasa alrededor. Y esa definición puede servir, pero también tenemos que recordar algo importante. Son juegos lúdicos. Son juegos que buscan el entretenimiento de los participantes que regularmente se componen de dos partes. Jugadores y el narrador. Si de pronto has jugado algún tipo de juego de mesa, tendrás un poco más clara esta estructura en la que hay personas que van tomando decisiones para construir lo que pasa y hay alguien que tal vez lleva y modera las reglas. Generalmente estos juegos tienen alguna regla preestablecida y este narrador o director de juego va dirigiendo la historia. Es como si te estuvieran contando un libro o alguna película y la diferencia es que tú como jugador puedes tomar decisiones que van a cambiar completamente esta historia. Es muy interesante en ese punto porque tú puedes interpretar un guerrero o guerrera, un mago, un detective, una hechicera, distintos tipos de personajes de acuerdo al juego que vas a tener y todo va a ser de una forma interpretativa y de forma imaginativa. Es decir que son historias que se van a crear en ese momento alrededor de una mesa en la que los dados se van a lanzar para hacerlo un poco más azaroso, de manera que no estamos seguros si lo que decimos se va a lograr o tal vez pueda salir muy mal. En este caso podemos decir también que construimos un mundo imaginario. Entonces hay cierta narrativa que ya está perexcrita, pero la mayoría de cosas que tú decides se van creando en el momento. Imagínate en este instante que yo te digo que en el lugar donde estás escuchando este podcast escuchas un rugido afuera y cuando miras en el cielo ves un dragón. Creo que todos tenemos una imagen clara de que es un dragón. Y yo te pregunto qué vas a hacer. No hay algo que esté prescrito sobre lo que puedas hacer, pero sí en los juegos hay unas reglas básicas que te van a ayudar a tomar estas decisiones. Esto viene de los libros básicos de rol y de algo llamado la hoja de personaje, que al igual que algunos juegos, videojuegos, tienes el equipo que traes, las habilidades que puedes hacer, las armas que puedes utilizar. Asimismo en los juegos de rol tú tienes una hoja de personaje que te va a ayudar como guía. Y de esta manera en conjunto se crean distintas historias. Esta es la forma más básica en la que te lo puedo explicar. Algunas personas también, y ahí discrepo en ciertas partes, dicen que es como cuando éramos pequeños y nos imaginábamos interpretar a, no sé, un ladrón, un policía, un vaquero, un superhéroe, pero el asunto es que eso no tenía unas reglas particulares. Lo que sí sirve de ello es que hay que interpretar. Es decir, tú no actúas como la persona que está escuchando este podcast, si no actúas directamente como la persona que decidiste jugar, el personaje que decidiste jugar. Por ejemplo, si yo quiero interpretar a Conan el Bárbaro. Yo no soy fuerte, no tengo las habilidades que pueda tener él, pero una hoja de personaje me puede servir para saber exactamente qué es lo que podría ser Conan. Y yo tomo decisiones como Conan y no como Camilo. Esa es la parte más interesante, porque empiezas a interpretar realmente un personaje. Y este personaje tiene una coherencia en una historia que se empiece a contar. Es decir, no sería un Conan en la ciudad de Bogotá, que es donde yo estoy, sino sería Conan en Cimmeria, en la tierra creada por Robert Howard. Y allí empezamos a hacer una historia en conjunto. Y posiblemente en la mesa haya alguien que sea un pirata, o un forajido, o alguien que sea un brujo de las tierras oscuras de Estigia. Y con las reglas que tenemos empezamos a construir nuestra historia en conjunto. El narrador va a tener la responsabilidad de contarnos lo que pasa en el entorno y de llevarnos la historia. De decirnos cuál es la misión que puede haber detrás. De sacar las criaturas que van a pelear contra nosotros, o los villanos que van a aparecer. O incluso también los aliados. O la persona que atiende una taberna, o la persona que se dedica a hacer herraduras para los caballos. Esa es la labor del narrador. Y también mediar. Llevar esto como un árbitro. Porque si te pones a pensar en un juego totalmente narrativo, es muy fácil que caigamos en el gran vicio de querer ganar. Y es una de las cosas más interesantes dentro de los juegos de rol. Acá no buscamos ganar realmente algo como en un juego de mesa. Acá buscamos construir la historia. Y ahí sí como el cliché dice, al final los amigos son la recompensa. O el camino que recorrimos es la recompensa. En este caso, la historia que construimos es la recompensa que nos hace ganar realmente. De acuerdo a los distintos tipos de juegos de rol, vas a poder adquirir experiencia que te va a hacer mejorar tu personaje. O adquirir habilidades. Y claramente hay algunos de los que no vamos a hablar hoy, pero que pueden irse mucho más hacia lo teatral. Con reglas muy muy sencillas y todo dado a que tengas que interpretarlo casi como si estuvieras en frente del teatro, en frente de un público, en frente de una audiencia, y tratar de hacer tu mejor voz y tratar de interpretarlo. Y eso me recuerda a algo importante. No es necesario que hagas voces, no es necesario que te maquilles, que hagas un cosplay para poder jugar estos juegos. La idea es que te sientas cómodo o cómoda de la forma en que venga. Si te sale mejor hacer una voz un poco más robusta para poderte sentir que estás en personaje, va a estar muy bien. Pero si quieres hablar como hablas siempre, está perfecto. Lo importante siempre de estos juegos es que te puedas divertir. Pero vamos a hablar de algo que me gusta muchísimo porque a veces se nos queda de lado y pensamos que simplemente es un juego más y pues ya, estamos con los amigos, la pasamos bien, compramos algunas papitas, frituras, doritos, gaseosa, y de ahí hasta la siguiente vez que jugamos. Pero internamente han pasado muchas cosas que me gusta traer a colación porque nos damos cuenta de todos los beneficios que traen los juegos de rol. Y es una de las razones por las que hago este podcast, porque me interesa darle difusión a una herramienta tan poderosa como ellos. Una de las primeras cosas que va a permitir el juego de rol es estimularte cognitivamente. De una forma directa o indirecta vas a comenzar a leer mucho más. Te va a retar a solucionar enigmas y tu cerebro va a empezar a afilarse directamente hacia la creatividad así a veces piensas que no eres tan creativo o creativa. Es algo genial porque vas a tratar de construir una manera distinta en la resolución de problemas. Tu pensamiento estratégico se va a fortalecer claramente. Además, va a permitirte también tomar decisiones de forma rápida y reflexiva. La creatividad se va a ejercitar muchísimo cuando creas personajes. Te va a permitir el pensamiento lateral. Además de buscar una originalidad y una voz personal. Los juegos de rol en su mayoría son sociales. Implican un grupo. Muchas veces es el narrador y dos o tres jugadores. A veces pueden ser cinco o seis jugadores. Algunos cuantos no requieren un narrador propiamente. Pero en su mayoría buscan esta cuestión social. Estas actividades van a permitirte desarrollar las habilidades como la cooperación, la comunicación y el trabajo en el equipo. De una forma lúdica. Y es muy curioso porque a veces podemos pensar que tal vez tengamos estas habilidades un poco atrofiadas. Pero cuando estamos jugando nos damos cuenta que podemos lograrlo. Además, nos va a permitir también estas habilidades como de negociación y de resolución de conflictos. De una forma muy constructiva. Es genial porque uno empieza también a manejar lo que se llamaría la retroalimentación asertiva. Te va a permitir unas herramientas brillantes para reforzar tu autoconfianza y tu autoestima. E incluso vas a poder sortear el miedo a hablar en público. Y sobre esto creo que pueda hacer un capítulo completo porque de verdad se puede lograr superar ese miedo a hablar frente a la gente. Dentro de otras habilidades que podemos nombrar acá podemos hablar de las habilidades lingüísticas. Porque muchos de los libros de rol están en inglés. Y poco a poco uno va leyendo y va empezando a aprender mucho más a partir de algo que te gusta tanto. Cuando yo comencé solo había libros en inglés. Ahora podemos encontrar muy buenas traducciones. Otras no tan buenas. Pero cuando yo comencé fue una de las cosas que me ayudó a aprender de manera autodidacta el inglés. Pero no solamente esto, sino que, y como pasa con la creatividad, vas a empezar a llenar ese baúl de conocimiento que te va a permitir improvisar. Vas a mejorar esas habilidades lingüísticas y tu expresión verbal. Es decir, vas a tener un diccionario un poco más grande, un diccionario interno mucho más grande, un tesauro mucho más grande. Y vas a poder tener relación con distintos temas que tal vez en lo cotidiano no estarías leyendo. Y claro, es una herramienta de diversión e entretenimiento increíble. Increíble. Uno puede pensar, ok, me siento un par de horas a imaginarme una historia donde tenemos que matar unos dragones. Eso no es para mí. Pero te puedo asegurar que después de un par de sesiones que juegues esto vas a estar muy emocionado y vas a empezar a visualizar. Tu imaginación visual va a ser mucho más poderosa. Esto, imagínatelo en los campos de visualizar distintas soluciones también. Es una herramienta que permite manejo de estrés y de gestión emocional. Casi como una forma terapéutica de lidiar con el estrés del día a día, donde vas a llegar tú a soltar estas cargas y distraerte, emocionarte y compartir con varias personas. Además, hay una cuestión dentro del aprendizaje experiencial que en estos contextos vas a tratar de sortear distintas dificultades y aprenderlo de una manera intrínseca. Casi sin darte cuenta, con una flexibilidad mental, porque vas a adaptarte a distintas situaciones. Generalmente cuando uno está jugando rol, improvisa las decisiones todo el tiempo, bajo unos parámetros específicos. Entonces, empiezas a pensar de forma no lineal, el pensamiento lateral y puedes construir muy buenas amistades y puedes construir comunidad a partir de los juegos de rol. Ser parte de algo mucho más. Es muy interesante como una forma de escapismo de la cotidianidad y además, reitero, te va a permitir retomar la lectura como un gran hábito. Aquí termina una nueva charla con el máster. Espero que me cuentes en las redes de Rol en Casa qué tal te pareció. Si nunca los habías escuchado o si nunca has jugado, cuéntame si te llama la atención, si necesitas algún consejo para arrancar o si quieres conocer un poco más sobre estos. Recuerda que hay otros capítulos en los que vas a aprender un poco más de la narrativa y te voy a explicar mucho más sobre los juegos de rol. No olvides escuchar los otros capítulos, compartirlos en tus redes, ir a Rol en Casa y conocer más sobre la casa del rol. Hasta la próxima.